Pero bueno, a mí sí me gustaría, ¿no? A mí sí me gustaría que continuasen con la saga numerada. Creo que también a nivel de marketing a ellos les beneficia. Es obvio que no vende igual un Resident Evil 7 que un Resident Evil Revelations, aunque Resident Evil Revelations sea igual de canon y sea igual de importante y sea igual de buen juego. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que no sé si son buenas o malas noticias. No sé muy bien. Bueno, habrá quien me diga, bueno, pues a mí me parece bien. Y habrá quien me diga, no, qué putada. Bueno, esto va a gustos. Dejar claro que aquí no hay verdades absolutas, ¿vale? No hay verdades absolutas. Esto, que la gente que vaya con el argumento por delante y con la verdad por delante, mal, ¿vale? Mal. No, es que es lo que tendrían que hacer. No, pues no. O no, es que está de puta madre así. No. O está fatal. No. No me vale ninguna de esas, ¿vale? Es una cuestión que simplemente, pues ya veremos en qué queda. Pero bueno, que tampoco creo que sea algo real al 100%. Quiero decir, bueno, ¿de qué estoy hablando? Por lo visto, Dash Golem, que es el, ya lo mencioné aquí muchísimas veces, que es quien filtra todo. Yo no sé este chaval de dónde sacará la información, pero todo lo que filtra este chaval de Resident Evil, acierta. Bueno, chaval, igual tiene 40 años. No tengo ni idea, ¿eh? Acierta. Es que acierta. El tío acierta, ¿vale? Porque ya lo hizo con Resident Evil 3 Remake, ya lo hizo con Resident Evil Village, lo está haciendo recientemente con Outrage, que viene siendo Revelations 3. Veremos si es real. Pero bueno, el tío acierta, ¿no? Porque me acuerdo cuando, ya lo estuve comentando hace poco, cuando habló por primera vez de Resident Evil 8 y habló de vampiros y de hombres lobo, pues fue como, sí, sí, claro, y yo te creo. Todo el mundo diciéndolo. Y parecía bastante veraz lo que decía, ¿no? Parecía bastante veraz. Y bueno, pues mirad Resident Evil 8 ahora, ¿no? Solo decir eso. Y con el tema de Resident Evil 3 Remake, ciertos detalles que dio, pues efectivamente acertó. No sé, con el tema de Resident Evil es una fuente relativamente fiable. Por lo menos yo lo veo así. Pero bueno, lo que está diciendo esta persona ahora, lo que está diciendo Ash Golem ahora mismo es que Resident Evil cesaría sus entregas numeradas. O sea, su última entrega numerada sería Resident Evil 9. Esa sería la última entrega numerada de la franquicia Resident Evil. Claro, a ver, es que entendedme también un poco. Por mi parte, a mí no me molaría. A mí no me molaría. Aunque muchos me diréis, bueno, es que Resident Evil 7, pues es una historia aparte o lo que vosotros queráis. En realidad no, pero hay mucha gente que lo piensa. Hay mucha gente que piensa que Resident Evil 7, pues es otra cosa aparte, es otra movida y no se debería llamar Resident Evil. Yo ya sabéis lo que opino. Yo ya hice un vídeo aquí argumentando durante 15 minutos o no sé cuánto es lo que duró todo eso. Yo no voy a entrar en ese debate, ¿vale? Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Que Resident Evil 7, 8 y 9, pues formarían una trilogía. El 8 es la secuela directa del 7 y el 9 sería la secuela directa del 8, como es lógico, ¿no? Y que después de eso Capcom habría tomado la decisión de no hacer más entregas numeradas, de hacer entregas. No de que cese la franquicia y dejar de hacer Resident Evil, sino de simplemente no hacer Resident Evil 10. Sino que cualquier otro Resident Evil que saquen en el futuro, pues sí, sería un Resident Evil, pero serían entregas aisladas. Y básicamente por lo visto, esto vendría a cuento de que Resident Evil 7, 8 y 9 serían tres juegos que irían ligados argumentalmente, irían construidos paralelamente, continuamente a los desarrollos muy de seguido. Y claro, eso es complicado, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una historia que tenga un principio y un fin para un juego que crear una saga y que en esa saga, pues tengamos una lógica y que tengamos un argumento que sea coherente, ¿no? Una coherencia argumental es difícil de lograr con tres juegos porque se te puede pasar cualquier detalle, lleva mucho más trabajo, hay que elaborarlo muchísimo mejor. Es obvio. Y bueno, esa sería una de las razones por las que Capcom se estaría planteando, pues eso, cerrar esta trilogía con el 9, que no es nada raro, pero ya tenemos 1, 2 y 3 Raccoon City, ya tenemos 4, 5 y 6, pues el tema expansión mundial de los virus, de las armas biológicas, las armas bioorgánicas, y tendríamos 7, 8 y 9, que es la historia un poco de Ethan y de cómo está actualmente el terrorismo biológico. Claro, a mí personalmente no me gustaría, ¿sabes? A mí sí me gustaría ver un Resident Evil 10 y habrá quien me diga, no, pero para que hagan, pues como si lo llaman, no, a mí sí me gustaría ver un Resident Evil 10, claro que me gustaría ver un Resident Evil 10, o sea, además suena potente, ¿sabes? Ojalá que algún día llegue. A mí me encantaría personalmente que eso llegue. Ahora bien, que no vamos a dejar de tener Resident, ¿vale? Que ya lo han dicho, que aunque esto no fuese así, pues que lo que estarían haciendo serían otros Resident, contando pues historias que sí de Umbrella, contando historias de, pues eso, igual, pues como si Resident Evil 7 se hubiese llamado Resident Evil un día en el campo, ¿sabes? Pues igual, sería exactamente igual. Entonces, ¿que solo cambia el nombre? Vale, solo cambia el nombre, pero bueno, a mí sí me gustaría, ¿no? A mí sí me gustaría que continúasen con la saga numerada. Creo que también a nivel de marketing a ellos les beneficia. Es obvio que no vende igual un Resident Evil 7 que un Resident Evil Revelations, aunque Resident Evil Revelations sea igual de canon y sea igual de importante y sea igual de buen juego. Bueno, a ellos les funciona mejor a nivel de marketing. Entonces, bueno, esto lo primero es un rumor, ¿vale? Y aunque lo diga Dash Golem, no deja de ser eso. Un rumor, aunque acierte mucho y todo lo que tú quieras, no deja de ser un rumor. Yo no me lo voy a tomar como algo cierto y tampoco creo que Capcom haya tomado la decisión de, no, es que nunca más voy a hacer un Resident Evil numerado. Me cuesta de creer, ¿sabes? Porque creo que esto es algo que se irá tornando según se vayan desarrollando los títulos. Y lo mismo, empiezan ahora a desarrollar un Resident Evil, llámalo X, un Resident Evil Hacendado y resulta que durante el desarrollo dicen, oye, pues lo vamos a llamar Resident Evil 10, ¿sabes? Y bueno, muchos os estaréis preguntando que a qué viene lo de Resident Evil 10 cuando el 9 ni existe. Bueno, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, Resident Evil 9 estaría en desarrollo, ¿vale? De hecho, el original, según todos estos datos y según si os gusta este tema de juegos cancelados y todo este rollo de desarrollos de juegos de Resident Evil, hay un par de vídeos en el canal que os podrían interesar. Bueno, la cosa es que lo que conocemos como Resident Evil 8, actualmente Resident Evil 8 Village, originalmente su desarrollo se planteó como un Revelations, ¿vale? Como un Revelations 3, originalmente su desarrollo. Mientras que lo que se estaba desarrollando como Resident Evil 8, originalmente, ha pasado a ser Resident Evil 9, es decir, Resident Evil 9 efectivamente está en desarrollo, que era la idea original de Resident Evil 8. Esto se hizo así porque básicamente veían que el desarrollo de Resident Evil 8, que acabó siendo 9, por lo visto se estaba alargando mucho, debido a lo ambicioso que era el título y a otras cosas. Y bueno, pues directamente decidieron ponerlo como Resident Evil 9 y pasar otro desarrollo que estaban llevando paralelamente, inicialmente como un Revelations 3, trasladarlo a un proyecto como Resident Evil 8. Y bueno, pues ya meter todo el tema de lore, ya pues todo el tema de la historia y tal. Es muy curioso ver el tema de los desarrollos de juegos, a mí me gusta mucho leer sobre este tema porque es que es increíble, a veces como un videojuego se puede llegar a transformar. Bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿cómo le eches a cabo Resident Evil 4 siendo Devil May Cry? O sea, a mí es que ese tipo de cosas me flipan, a mí ese tipo de cosas me flipan. Y bueno, pues este es otro tema más, ¿no? O sea, quiero decir, esto es muy propio de Capcom y muy propio de Capcom dentro de la franquicia Resident. Es que pasa muchísimo, pasa un montón. Pero bueno, ahí está. Entonces sí, Resident Evil 9, ya se ha hablado, ya se ha mencionado Resident Evil 9. No quiere decir que vaya a salir inmediatamente después del 8, no. Pero que está en desarrollo, pues ya os digo yo que está en desarrollo segurísimo. Pero bueno, pues ese es el tema. A mí me encantaría un Resident Evil 10 y un 11 y un 12 y que siguiesen así y que cuando tenga 50 años pueda estar jugando a Resident Evil 20. Pues a mí eso me encantaría. Joder, a mí me fliparía poder estar jugando un Resident Evil 20 dentro de 50 años o dentro de 30. A mí eso me encantaría. Pero bueno, que yo que sé, que habrá que ver en qué queda. Es lo que digo, es que dudo que Capcom diga ahora. No, es que ya nunca más voy a hacer un Resident Evil numerado. Sinceramente lo dudo. A ver, hay muchos proyectos que se pueden sacar. Se pueden sacar todavía spin-offs basados en Raccoon City, historias de umbrellas, se pueden sacar historias paralelas. Igual que se hace con las series y las películas de animación CGI con los personajes protagonistas. Se pueden sacar precuelas, se pueden sacar remakes, se pueden sacar un montón de cosas. O sea, ese no es el problema. Pero bueno, pues ahí está. Así que bueno, parece ser que no tendremos Resident Evil 10. Yo no me lo creo. Pero no porque no crea que Capcom piense así ahora mismo o tal, sino porque creo que no se puede predecir el futuro. Y que lo mismo hoy Capcom dice rojo, mañana dice azul. O sea que, sabes, que no es una cosa que me lo crea mucho. Pero ahí está. Comentaros eso, ¿vale? Que podría ser perfectamente real. Y igual no vemos un Resident Evil 10 en mucho, 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 mucho tiempo. No lo sé. No lo sé. Si queréis tema del debate, Resident Evil 7 es un Resident Evil 7 y el tal Pascual, hay como digo un vídeo en el canal que creo que puede ser de bastante interés. Porque hay gente que me deja un tuit y se va tan pancha cuando yo me diga aquí a hablar durante 20 minutos argumentando. Y es como ya está, desacreditado, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Hay mucha gente que piensa así que Resident Evil 7 no es un Resident Evil. Pues bueno, pues si es lo que tú piensas, pues para ti no lo será. Para mí sí, para otros no, para otros pues quizá, pues yo qué sé. Es que lo de intentar llevar la verdad absoluta, pues no, tampoco lo entiendo. Así que nada gente, gracias por ver el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Quedan 25 días para Resident Evil... 25 días, 25 aniversarios Resident Evil. Para Resident Evil Village yo le tengo unas ganas que no os podéis hacer a la idea. Bueno, sí, si os podéis hacer a la idea. Fijaos que busco cualquier excusa para hablar de Resident Evil y... Bueno, en fin, da igual. Que gracias por ver el vídeo, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hasta la vista. Chao.